Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Nuevamente le traigo un pequeño inversor, pero esta vez utilizando el integrado 555 y utilizando un Moffet. Vamos a armarlo. Bien, para empezar a utilizar este inversor tenemos que tener en cuenta que son muy pocos componentes. Antes de empezar, le dejo acá una lista de varios inversores que ya he realizado. Pero como le dije al principio, este video, a diferencia del otro, vamos a colocar un integrado que es el 555 que es muy usado y lo vamos a utilizar para que sea bien, esto nos va a dar bien la onda cuadrada. Va a trabajar entre 12 y 15 volt y vamos a tener una salida utilizando un transformador de 220 volt. Los materiales son muy pocos, vamos a utilizar un electrolito, un capacitor electrolito de 1000 x 25, vamos a utilizar una resistencia de 4,7 que va a ir en la pata 7, entre la pata 7 y el positivo, digamos, de nuestra línea. Entre la pata 6 y la pata 7 vamos a utilizar una resistencia de 100K, entre la 6 y la 2 vamos a hacer un puente y entre la 2 y nuestro negativo vamos a poner un 104, sería un capacitor cerámico o un .1, digamos, que sería un 104. En si vamos a utilizar dos de esos, el 8 y el 4 van a estar puenteados y van a ir a positivo. Nuestra pata 3 es el que va a ir a nuestro Moffet. Nuestro Moffet tiene que ser del canal L, puede ser cualquiera. En este caso nosotros vamos a utilizar el IRFZ44N, así que de la pata 3 va a ir a nuestro Pin 1, sería la pata 1, la pata 2 va directamente al transformador, me olvidé decirle que tiene que ser de 12 volt. Yo en mi caso voy a utilizar un 12 más 12, pero vamos a ocupar el punto del medio y una punta. Y la pata 3 va a ir directamente a nuestro negativo, así que vamos a empezar a armarlo. Bien, ya tenemos colocado nuestro integrado, el 555 y lo primero que vamos a colocar son nuestras resistencias. En este caso tengo la de 100K y en esta tengo la de 4,7K, así que vamos a colocarla. La de 4,7 iría entre la pata 8 y la pata 7, iría ahí. Y acuérdense siempre que empieza donde tiene el puntito, empieza a la pata 1, va a atar a 4, sube a la 5 y termina en la 8. Bueno, ahí tenemos colocado una. Vamos a colocar ahora la de 100K que va entre la pata 7 y la pata 6. Que iríamos acá a la pata 6. Ahí tendríamos la de 100K entre la pata 7 y la pata 6. Y ahora vamos a colocar unos puentes. Vamos a poner el puente 4 y 8 que son el puentecito principal que lleva nuestro integrado. Así que tenemos la pata 4 y la pata 8. Esto igual es para ir probando a ver cómo va quedando. La pata 4 y la pata 8. Ahora, entre la pata 6 y la pata 2, otro puente. Tenemos la pata 6 y la pata 2. La pata 6 y la pata 2. Y entonces ahora de la pata 2 vamos a colocar un 104, un capacitor. Que esto iría. Ahí estaría. Entonces ahora nos quedaría conectar este capacitor que iría directamente a nuestro negativo. Que tendría que ser. A ver, vamos a girar. Esta pata. A nuestro negativo. Y ahí lo tendríamos. Lo que nos quedaría colocar todavía es nuestro capacitor de 1000. Que esto vamos a poner entre positivo y negativo. Entonces después cuando pongamos la energía, digamos, de los 12 volts, vamos a tener filtrado con este capacitor. Vamos a mirar en el plano. Nos estaría quedando entonces el otro capacitor cerámico, otro 104, que iría en la pata 5 y también iría a nuestro negativo. Así que sería otro más. Y iría en la pata 5, que sería este que está acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Y ahí estaría. Y ahora esta punta la vamos a tener que colocar a negativo también. Y ahí estaríamos. Lo que nos estaría quedando por último es colocar nuestro moffet de canal N. En este caso, como le dije, el IRF Z44N. Lo vamos a colocar por acá. Así que ahora de la pata 3 del integrado, iría a la pata 1. Vamos a colocar otro conector y vamos a ir a la pata 1. Ahí estaríamos. Una cosa que me estaba olvidando es que tenemos que hacer un puente de la pata 8 a nuestro negativo. Así que con otro pedacito de cable vamos a colocar. Ahí está. Así que ahora vamos a seguir. Para eso, acá tenemos un transformador. En este caso es de 12 más 12. En el principio dije que iba a utilizar una punta y la del medio. Pero en este caso voy a probar que tuve mejores resultados utilizando las dos puntas de los 12 más 12, digamos. Entonces cualquiera de las dos puntas vamos a colocar en la pata 2. De nuestro moffet. Iría ahí. Vamos a poner este. Acá adelante. Y este lo vamos a poner acá atrás para que no dañe un corto. Ahí. Y nos estaría quedando la otra punta de nuestro transformador. Que esto iría a nuestro positivo. Lo vamos a colocar. Acá. Una de las cosas que me estaba olvidando decirle. Que esta es una conexión con nuestro 555 que es astable. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a utilizar dos cablecitos más. Vamos a hacer nuestro positivo. Y nuestro negativo. En este caso vamos a poner naranja para el positivo. Y negativo va a ser nuestro verde. Y lo vamos a colocar acá. Y ahí ya estaría. Lo tendríamos terminado. Vamos a ocupar una batería. En este caso de 12 por 7 amperes. Tenemos nuestra punta de nuestro portalámpara. De nuestro transformador tenemos un portalámpara. Y vamos a probar con distintas lámparas. Para que vean cómo funciona y cómo se comporta. Antes de continuar. Me quedaron dos cosas. Conectar todavía. En la pata 3. Tenemos que ir directamente a negativo. Lo vamos a poner acá. Pata 3. Y va a ir a nuestro negativo. Eso es del Moffet. Y también nos está quedando colocar la pata 1. De nuestro transitor. El 555. Iría también. A negativo. Colocando esos dos negativos. Tendríamos terminado. Nuestro inversor. Bien. Acá ya lo tenemos con una lamparita conectada. Y tuve que hacer un pequeño arreglo. Que en la pata 4. Que habíamos hecho un puente en la pata 8. Sin querer. Cometí el error de conectarlo a negativo. Y tengan en cuenta que va a positivo. Así que ahí ya cambié. Y en este momento tendría que estar funcionando. Ahí está funcionando. Pero estamos utilizando una lamparita muy chiquita. Que es de. Estamos hablando de 1 Watt. Así que vamos a sacarla. Vamos a colocar. En este caso tengo una lámpara Fili. Esta es de. A ver si enfoca bien. De 9 Watt. La vamos a probar. Y vamos a probar. Y ahí está funcionando. Esto alumbra bien. Alumbra a su máximo esplendor. Pero tengan en cuenta que esto es un pequeño inversor. Y únicamente va a andar para únicamente cargas resistivas. Nada de lo que sea inductivo. Así que va a funcionar únicamente para lámparas. Y para algunos cargadores o todo. Cosa que sea electrónica. Hasta podemos hacer funcionar alguna radio. Como siempre le he dicho en los otros inversores que hemos hecho. En este caso tengo. Este es una lamparita por ejemplo de 7 Watt. Que ya tiene unos problemas y ya la hemos revisado. Y le voy a probar para que vean que hace cuando tiene demasiado consumo. Este tiene unos tipos de LED que consumen un poquito más. Este es una base que le hemos hecho para adaptar únicamente. Y lo adaptamos en la rosca. Y cuando conectamos no alcanza a prender. Y pestañea. Por eso le digo es un pequeño inversor. Pero para un proyecto y para que puedan practicar y ensayar. Le va a venir muy bien. Si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios. O que le gustaría que le esté haciendo algún nuevo proyecto. O que quieren que le hagamos un review. Espero que el video le haya gustado. Es simple y sencillo. Pero una vez más hicimos otro inverso. Espero que le guste. Así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.